Amigos de Tiempo Comunicaciones, bienvenidos a esta sección Conozca Más. Si bien el viernes 13 en algunos países se toma como negativo, en algunos otros como México y Uruguay también es asociado a la mala suerte. En un inicio el viernes 13 hacía alusión incluso al anticristo, la muerte así como el apocalipsis. La parasebe de catriafobia es el término utilizado para resumir este temor a los viernes 13. ¿Pero por qué esta fecha se asocia a un viernes? Sin duda la leyenda más difundida es aquella en donde pues de acuerdo con la orden templaria fue capturada y también asesinada todo esto bajo la orden de Luis IV de Francia. Años más tarde fue capturado Jacques de Molay, el último gran maestre de esta orden del temple y condenado a la hoguera. Si bien es cierto que antes de morir lanzó una maldición en la que condenó hasta la décimo tercera generación de Clemente V así como de Felipe IV que incluso pues bueno mencionó que morirían antes de un año. Si bien es cierto que la muerte de estos dos personajes no ocurrió en viernes 13, sin embargo sí se cumplió de que murieran antes de un año. Muchos más acontecimientos se vieron vistos a consecuencia y sobre todo reforzamiento de esta creencia. Uno de ellos el 13 de diciembre un incendio, el incendio en Victoria, el cual dejó alrededor de 70 personas muertas. Una más ocurrida en Uruguay pero el 13 de octubre un avión se desploma de la fuerza aérea. Y el último en el año 2012 en enero para ser preciso en donde se queda avarado un navío en las costas de Italia que deja alrededor de 30 personas muertas. Si bien el temor al viernes 13 fue reforzado con una película que hizo Cunningham escrita por Víctor Miller que en varios países de América Latina fue nombrada como Martes 13. Sin duda esa película el cual protagonista es el terror en donde cuenta una historia de un grupo de jóvenes que eran asesinados uno a uno. Al parecer fue la única saga que hizo Cunningham, sin embargo tiene más de 10 remakes. Ahí está ese dato acerca de el viernes 13 para muchos supersticiones, para otro un día normal y común. Reportó para el tiempo comunicaciones Raúl Hernández Luna y Belén Gauna.